Conferencia de prensa del Comité Nacional de Emergencias Twitter, arroba Luis Felipe barra baja P, el director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz Musalem, reportó saldo blanco tras el sismo de magnitud 7,2. Sin embargo, el Comité Nacional de Emergencias detectó al menos 200 viviendas dañadas en cinco municipios de Oaxaca y dos personas con fracturas. El funcionario dijo que continuarán las valoraciones de posibles daños pero en términos generales hay saldo blanco tras el movimiento telúrico. Ricardo de la Cruz Musalem mencionó que aumentó a un millón el número de personas afectadas en el servicio eléctrico, pero el 97% de los casos han sido atendidos, de acuerdo al último informe de la Comisión Federal de Electricidad CFE. Las Fuerzas Armadas y la Marina desplegaron cada uno más de 2.000 efectivos para sumarse al Plan MX. Al final, el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, Carlos Valdés González, dijo que se han registrado 517 réplicas sísmicas hasta las 9 y 30 horas de este sábado. Con información de Foro TVHVI.